Los Secretos Mejor Guardados anuncia su nuevo horario estelar, sábados a las 8 de la noche. Descubra los secretos mejor guardados de los lugares más bellos de Guatemala, así como los secretos de los cinco continentes, con la presentadora Vida Amor de Paz. Su cita es con Los Secretos Mejor Guardados, los sábados a las 8 de la noche y para los trasnochadores, los martes a las 10.30 pm. Solo por Guatevisión.